Sinos humildes como roedores Ratita Después la cacería para salir de la rutina del día a día Sé que vino un rayo, un fuego, un fallo y nos comimos hasta nuestra tía Tormentos, sispos, mares, fuegos, truenos, vientos Todos eran dioses No sé tanto de mi propia historia, ya que me falla la memoria Soy un humano rancio repitiendo un discurso de victoria Por ahí escuché que como una bola de nieve tuvimos hijos de nueve Nos compramos unas fiebres y ahora nos hundimos No, perdón, eh, te voy a... perdón, perdón Cortá todo ¿Qué pasó? No, cortá todo No podemos empezar con buena onda hoy Un día como hoy no se puede empezar con buena onda Porque alguien de este equipo Que no le voy a decir quién es Porque la verdad me da vergüenza emparentarme con él Estar en el mismo plano Es más, Nico, te voy a tener que pedir que nos dividas Para si queda la duda de que De que no estamos directamente, no me siento en la misma mesa que este señor Porque hoy Alguien Arremetió Contra El FMI No El Club de París No El Club de Bilderberg No Monsanto No Diario La Nación No Darín No Tampoco Hay mucho para... ¿Dijo Darín o dijo Clarín? Nunca lo sabremos Grupo Darín Darín miente Qué buena remera, boludo Darín miente Yo lo haría Bancada que tengo un pedacito de tarta Dale ¿Está buena? Está bastante buena Se la traje yo hoy Le dije, ¿querés tarta de pollo? A las 10 de la mañana Me dijo, sí, sí, tráeme Me preguntó después 7 veces si le iba a traer la tarta de pollo Le dije, yo te lo ofrecí Tengo un morroncito eso que se... Tiene cilantro, ¿viste? Morroncito agarrador Morroncito agarrador de muela Pero si a la gente le pasa lo mismo que a vos Hay un olor a la tartita de pollo acá adentro Y el cilantro El cilantro es... Ya estoy ¿Sabés contra quién, Tamcha? No, no sé, Homero, contame Vos viste que el mundo está lleno de injusticias Te podés meter con la industria de la carne De las más contaminantes, además de cruel Sangrienta O la de la moda Me encanta hacerme muy el anticarne Y después comer bocha de carne Es una tarta de pollo Es como mi vida En mi vida resumida en un bloquecito Contra la industria de la moda Contra la discriminación de los cuerpos Esa es una noble batalla Sí, pero él no la emprendió Ah, bueno Hoy Ni hoy ni nunca ¿Sabés contra quién se metió hoy, él? ¿Contra quién? Contra los médicos No, no fue No, no fue contra el... Sí, me da la cara Me da la cara del burka que te pone, boludo Qué decepcionado que está Nunca estaría en contra de los médicos y de las médicas Ya había publicado anteriormente en su newsletter En su bajada de línea, su línea editorial ¿Sabés cuál es su línea editorial? ¿Cuál? Qué lindo vivir en un país Ya llanta, ya es Messi para yo No, no, no Acá lo tenés Ahí lo tenés Te vamos a mostrar Esto, muy niño de seda Esto En pandemia No, no en pandemia Con el frente El frente de batalla La primera línea Ahí atendiendo a fondo Haciendo 3, 4 guardias por semana ¿Sabés cuánto? En una guardia, ¿sabés cuánto laburan? 28 horas Ya lo sé Mi cuñada es médica Sin falopa es imposible No, sí, es posible No toman falopa todos Muchos sí, pero otros no Bueno, pero atacan la enfermería un poquito Algo sacan, David Alguna pastillita Las que le dan a los nenes Que tienen problemas de atención Te dejan medio El botequín loco ¿O no? El famoso botequín loco de la guardia Quedan medio Claro, cuando te viste Te vas a atender Y te dicen ¿Cómo estábamos hoy? Ya me preguntaste ¿Cómo te sentís? Ya te dije Me decís Ya lo hablamos Hace un ratito Bueno, bárbaro Espérame afuera y tocame la puerta Y cuando tengas los resultados Se va por dos horas La gente más noble del planeta Ya lo sé La más buena No fue contra los médicos La que sabiendo que acá no se gana bien Y que uno de cada Un millón de médicos Llega a tener Una posición de De poder Y demás No lo sé Que le da una buena guita El resto son Son luchadores Y luchadoras Pero fue toda una cadena De malentendidos Necesito que me dejes Explicarme Claro, porque así Fuera de contexto Es muy feo El problema es que hoy Y mirá lo que dice acá No, pará Ernestina Herrera de Noble No, pará Qué lindo sería un país Donde sacás turno médico Para las 9 a.m. Y te atiendes 9 a.m. No, pero Déjame explicar Sí, hay mucho que explicar Porque a él Los 20 minutitos De Candy Crush Donde tuvo que esperar No, no fueron 20 minutos En primer lugar Lo mataron No, pará Esto fue una cadena De malos entendidos Donde las redes sociales Tienen mucho que ver Yo tiré un tuit Hace una semana Que decía esto Pero era un hilo Abajo decía Aclaro Que esto no es contra los médicos Sino contra las prepagas Y obras sociales Y qué sé yo Puse aclaración Lo que pasa es que la aclaración No se viralizó Se viralizó esto Y hoy a la mañana Y qué pasó hoy a la mañana Hoy a la mañana Me desperté con mensajes De médicos De todo el mundo No de Argentina Porque ya me había pasado Cuando había subido el tuit Que me escribieron médicos En varios idiomas Inclusive un médico amigo Me llamó Me dijo ¿Qué te pasó, Luque? Y le dije No, no Pero no fue contra los médicos Le expliqué Me dijo Ah, ah, ah Hoy subió mi tuit Una página No sé si es de memes O de qué Que tiene 11 palos y medio De seguidores En Instagram Y subió solo El primer tuit Que es este Sí, la página Se llama cabro nazi 11,5 millones O sea, la palabra nazi Está en el título Hoy Y te pudieron citar No Terrible Pará Está ahí abajo el tuit Porque sube No sé cómo tiene 11 millones de seguidores Esta página Ahí está mi tuit Mirá dónde está el tuit Pará Está súper destacado el tuit No, además no No Es terrible lo que le va a hacer Entonces No puedo hacer eso Hoy a la mañana me desperté con mensajes como este Está abierta la línea para los Para este lugar No, no, no Primero Tamara, Kinderman, Homero, Petit Nato Por separado ¿Bancan a los médicos y a las médicas a fondo? No, yo también Los banco a fondo No, Camcha No A fondo Son nuestros protectores Dejá que corten con esto nuestra parte Y en el 4966-8900 en línea directa Si quieren llamar médicos a devolverle a este tipo algo De lo que está diciendo Leé 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 Tenemos 8 minutos por paciente Ya sea presencial o telefónica Hay mañanas que vemos hasta 40 pacientes por médico No sé cuán productivo eres Pero dudo mucho que tus mañanas sean tan duras Así que en vez de meter mierda Promueve que hayan más sanitarios Este es el verdadero problema, Carita Feliz De los aplausos se han olvidado la gente pronto, Carita Feliz Tenemos un sistema de salud de mierda Pero porque no se invierte casi nada Por eso están, comillas, eficiente Los cojones Bueno No, no Pero yo Bueno, perdóname Los cojones Sí, ya sé Pero yo necesito, Nico, que busques mi tuit real Vos entendés que ella hoy tiene que salvar vidas Escuchá, escuchá la contentación de Luqui Hola Te invito a ver el tuit completo No, para, no fue ese tono No fue ese el tono ¿Cómo es? Hola Escuchemos a Luqui Cómo contesta O sea, la mezcla entre la irreverencia y el nada No me importás Hola Te invito a ver el tuit completo HTTPS2.barra barra twitter.com Barra Luca Friedman barra status 1-5-0-3-4 No, bueno, no hace falta Le contestan Sí, y me puso ella que Ella le acaba de decir Tengo las mañanas a fondo A fondo Tengo ocho minutos por paciente Y él la manda a leer un tuit No, le dije Por favor, le da el tuit completo De nuevo Pues eso no es lo que han publicado en Cabronazi Y los médicos Tejamos bastante hasta los huevos De que la gente sea tan demandante con nosotros Has concedido que te pongan verde Por nuestros grupos de WhatsApp Aunque ya estamos acostumbrados O sea, viralizaron eso en grupos de WhatsApp De México, de España Sí, de México a España Corriste vos con tu carita diciendo 9 a M de 9 a M No importa el país Contesta, Luqui Contesta, Luqui Lo lamento Ojalá Ojalá puedas compartir el tuit completo No hablo así Porque de lo contrario Parece que la demanda está orientada a LOA No puso a los A los médicos El tuit es ese tuit No Ese tuit es una parte del tuit La otra parte Es un hilo Ahí está Abajo No, no, no El hilo es una conjunción de distintos tuits No Ese es un solo tuit No Eso es un tuit Pará, pará, pará Pará Él está diciendo como que Como que el tuit completo es ese tuit Más el tuit de abajo Lo que pasa es que Quiero que leamos el tuit de abajo Porque encima no deja de No deja de tirar mierda a los cojones No Porque dice Vos Los cojones Escuchá lo que dice Lucas La aclaración de Lucas Aclaro cosas porque en Twitter Nunca faltan los primos hermanos De la pelotudez No estoy criticando a los médicos Si al funcionamiento de las prepagas Soy consciente de que cobran poco De que estudiaron muchísimo Y de que son centrales en nuestra vida Eso está fuera de discusión ¿Cómo vas a empezar un tuit Diciendo que son primos hermanos De la pelotudez? No, no, no Los médicos Los médicos Y las médicas Porque ¿Quién se va a quejar? Pero fíjate lo que pasó Mirá, volvé a esa captura Nico, por favor Mirá lo que pasa en esa captura Además porque es primo hermano De la pelotudez Y no es hermano Mal O tío Este es el problema de Twitter Se está metiendo encima Con los primos hermanos Con los primos hermanos Como que el primo hermano Es más estúpido No Esperá, esperá Lo que quiero decirles Es que si te fijás La aclaración tiene nada 18 retuits Y 910 likes Y la de arriba tiene O sea, se viralizó Solo la parte de arriba Vamos a los comentarios De la publicación Por favor Para ver la publicación En cabronas Y 11 millones de personas Esto nunca lo escribí Esto nunca lo escribí Bueno, Lucas Está aputeado todo el mundo, Luque No, esto no lo estuiteé nunca Terrible, Lucas Me están haciendo una captura falsa Eso no lo tuiteé nunca No sé si se puede Se pueden ver los comentarios Porque en cabronasi Está Estamos hablando de gente O sea, de Médicos sin frontera Gente, pero Igual para Hay un tipo Hay un médico en Alaska Que soltó todo Y se vino a cagarlo a trompada Está volando Está subiéndose a un vuelo En Alaska Va a ir a Toronto Va a hacer escala en Toronto De Toronto va a frenar en Atlanta Un, dos días De ahí va a venir para acá Y lo va a agarrar a las piñas Igual para Quiero hacerles una pregunta Y sincerémonos Un poco Un poco ¿No esperan mucho a los médicos? ¿Eh? No esperan mucho a los turnos médicos Yo los puedo esperar una vida No, pero son encima Yo espero lo de vida Está bien Nunca, jamás Está claro que el problema Está no Está claro que el problema Es que no les alcanza el tiempo Que les ponen paciente Cada diez minutos Todo eso está aclarado La gente se la pasa esperando a Dios Y Dios nunca llega Y nunca atiende No Por lo menos el médico viene Y te atiende Y te salva la vida Los turnos a médicos Son en horario laboral siempre Nuestro Dios Vos sacás un turno Para las diez de la mañana Y tenés que laburar Es horario laboral No podés estar esperando una hora En horario laboral Lucas, nunca pensé Que ibas a hacer esto, ¿eh? No, pero no No, pero no No, pero no es a los médicos No es a los médicos La das de progreso No, no Hay algo que está mal organizado Es Lucas versus los médicos No, no Nunca hablé mal de los médicos Los trabajadores Ellos no son los culpables Les trabajadores de la medicina Ellos no son los culpables de esto No son los culpables los médicos De que esto pase Pero esto pasa Abrimos, no sé Nosotros vamos a armar No, no ¿Qué línea? No, me van a putear en todos los idiomas, boludo Abrimos nuestra línea ¿Tenés miedo? Sí ¿Tenés miedo? Mucho Pero es que quiero que entiendan Abrimos la línea 49668900 Parientes Parientes de médicos No, es que yo sé que son fundamentales Médicos, médicas Pacientes Cusas vidas Ya ha sido salvadas por médicos Son bienvenidos acá Es que amo a los médicos En la casuelita Lo voy a poner en el programa No, no pongan Lucas versus los médicos, boludo Porque no es así Con Luis Mogul No es así Lucas versus los médicos No es así Sí Terrible, ¿eh? ¿Qué es lo que a vos más te jode? Me jode que esté mal organizado todo el sistema Porque si vos Si los médicos vienen Gracias No, dejame desarrollar Muchas gracias Hasta ahí se entendió perfecto Los comentarios Los de la página ¿Se pueden ver? Tremendo, ¿eh? Sí, ahí Ahí al costado Hay unos materiales hermosos Yo no leo nada Perdón Yo lo pido Y no llego Mirá Ahí hay una que está de mi lado Pedís turno a las 9 AM Y te atienden a las 9 AM Pero dentro de tres meses Después Cuando ya has fallecido Claro Porque el tuit alimenta el odio Contra los profesionales Una pone Eso es porque nunca fueron a atenderse a Argentina Ni siquiera te atienden En fin Como creyendo que es de otro país el tuit Ella pensó que el tuit era de otro país La verdad, Lucas No No te mereces que un médico te vuelva a atender No, ya sé Tenés que morirte Me va a pasar eso Ya lo sé No, no, no Este tiene que llegar a la persona Que lo tenga un día acostado en una camilla Y le diga Mirá vos, ¿no? 9 AM No me voy a poder atender Que se le acerque el médico al odio Y le diga Esa operación ¿Saldrá bien la operación? Porque yo estoy medio mal del pulso La verdad, pibe ¿Por qué? Porque leí tu tuit No, es que está mal leído el tuit Justo cuando te está pegando la ¿Cómo se llama? La anestesia La mañarita La mañarita La mañarita Y te dice Leí tu tuit No, yo le voy a decir Leel de abajo Leel de abajo Leel de abajo Por favor, leel de abajo también No le hagas Ya Charlie García Total, ¿no? Leel de abajo Leel de abajo Leel de abajo Otra profesión que te cargaste por zorra, Luqui No, no, no Ahí la tenés No, pero pará Sincerémonos un poco Hay algo que está mal organizado No es culpa de los médicos Pero está mal Está mal ¿Qué cosa? Está mal que tengan 10 minutos para atender Está mal que haya tanta gente esperando Ah, ¿por qué esos 10 minutos para atender? ¿Eso 10? ¿Eso 20 minutos que esperaste? Pongan más médicos ¿Cuándo? ¿El Candy Crush? No, no quiero línea Sí, sí Hola Hola, buen día Buen día Sí Buen día ¿Tú soy yo? Sí, sos Tenés un un rich Sos profesional de las ¿Esta es la línea para quejarse de los médicos? ¡Ah! No De los médicos no De los médicos no Llévatelo De los médicos no Vos fijate Primero El relato del tuit completo Me había entusiasmado Sí, sí, no Quedó ¿Por qué vos eso? Ah, no El relato del tuit completo Nadie se lo cree o no la ve Lea el tuit completo Por favor Es claro Es mentira ¿Y cuándo lo publicaste? ¿Un día después? No, fue en el momento Fue en el momento Sí, en el momento Mis calzones Mirá, yo soy médico emergentólogo Lo único que voy a decir Lucas, ya vas a pasar por la guardia Estar atentando todo Pasan por la guardia Hay guardias de hospitales En distintos países del mundo Con la cara de Lucas No atiendan No atiendan No atiendan a esta persona Porque claro La gente se sube en esta Quieren llamar a quejarse de los médicos Eso lo genera este voz No es Es terrible Yo ayer fui al traumatólogo Porque me duele la planta del pie Cuando corro en el gimnasio Vos mirás Lo que dio ese tipo por mí Ayer Todo lo dio Se metió mi pie en la boca Me dio besito en el talón Me sacó los juanetes Wow Creo que fuiste a una especie De masaje erótico de pie Eso Puede ser que Él me hacía Sí ¿Barrio chino? Sí Ah Sí Alto médico Y después vení vos Es que no A darles Ya no me van a atender Cuidado con lo que estás diciendo Mirá que los médicos son negativos Tirás algo así Y al día siguiente Vas a operarte de apendicitis Y te terminan poniendo las tetas Y te ponen Te ponen dos terribles gomones Tenemos un médico Tenemos un médico Nico Nico te puedo preguntar ¿Cómo encontraste esa foto? Poniendo médico enojado Pusiste QB Médico enojado Médico enojado Y sale este viejo Haciendo Hola Me encanta Hola Hola yo soy yo Sí Vos tenés un Ulrich Tenés un Ulrich ¿Qué tal loco? Gracias Gracias Por lo menos gané algo ¿no? Sí ¿Cómo estás? Bien ¿A qué te dedicas? Hola Rami ¿Qué sos? Soy médico Yo trabajo en la guardia Yo te pido disculpas Ramiro Esto no es parte de este programa Esto fue un tuit de él independiente Esto es su newsletter ¿Vos sabés cuánto nos pagan a los médicos? Yo soy residente en una guardia ¿Sabés cuánto me pagan a mí? ¿Cuánto? No llevo a 50 mil pesos en mano Está pésimo Lo que este cobra por dos stories El señor quiere que lo atiendan Cuando el señor va ahí ¿Sabés la cantidad de gente que tenemos nosotros por día? Lo sé Lo sé Porque jugó 20 minutitos al Candy Crush No es eso Entado en una guardia Rami Rami Escuchame Le doy el dedo de hacer click en el Age of Empires No, le agarró una tendiniti Pobrecito de tener el celo en la mano Mirando Instagram Mirando culos en Instagram Déjame hablar con Ramiro Rami ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo se soluciona? ¿Más médicos? ¿Mejor sueldo? Ambas Ambas Bueno, hacia eso está dirigido mi queja No hacia vos No, no, no Lo que leo es un nene caprichoso que quiere que lo atiendan ya Ya No Yo lo que digo es ¿Sabés qué? Y estos van a la guardia Rami Este va a la guardia después Porque tiene, no te jodo Se quemó con aceite de oliva Y va a la guardia Y empieza Me pueden De oliva era el aceite Extra virgen Bien caro Acá en Verano R Y en la guardia te tira la de Pues no puede ser que no me atiendan todavía Viejo ¿Hace cuánto que estoy? Y vos Ramiro Luchándola Pero como un guerrero Ah, porque ahora usted Sí, sí Yo estos los conozco ¿Viste? Cuando tienen un mango de arro Van a la guardia del público Pero después tienen dos pesos Y se van al privado Y quieren que los atiendan como reyes En cualquier lado Totalmente Ramiro Ramiro No, es que estoy pidiendo mejores condiciones Para los médicos ¿Quién tuiteó? Besos No, es que yo tuiteé Rami, después le doy el tweet completo Gracias por llamar Gracias por tu texto Se llevó un olricho Es terrible las condiciones de los médicos Por eso digo Ya está No le están puteando, Luque Es que nunca más me voy a poner Tandero en un lado Ya lo sé Y Nico buscando imágenes Le preguntaron a esta señora Señora, ¿Usted qué opina De Luca Friedman? Respondió La señora No, pero es que nunca Gracias por ver el video Gracias por ver el video